que tu eres el primero que se parte el pecho por el equipo te parto el pecho eh me lo parto que loco WTF hola hola senor Tutu 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 hey ya esta se lo queda este hombre miralo miralo eeee pues ya te ha partido ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Hola platinitos! ¡Soy Maxi! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¡Están con ellos de Warzone! ¡Encontramos aquí el equipo completo de GOGO Power Rangers! ¡Mazi! ¡Power Ranger Amarillo! ¡Luego aquí tenemos a Hippo! ¡Power Ranger Azul! ¡A que estáis detrás! ¡Exidos! ¡Hombre compañero que tal! ¡Power Ranger Verde! ¡Y estamos en el super mapa del espacio! ¡Porque los Power Rangers van a reinar en el espacio! ¡En el día de hoy tengo el kit de los platanotes! ¡Y vamos a ver que tal sale esta partilla! ¡Vale! ¡Power Ranger Verde! ¡No me quitan ustedes los hierros! ¡Por favor! ¡Porque tenemos que equiparnos! ¡Y oye Power Ranger Azul! ¿Porque usted tiene como unas hombreras... ¿Que las has tirado? ¡Me está tirando lentitud y debilidad! ¡Vale! ¡Vamos a mejorar primero las máquinas Hippo! ¡Nos encontramos en el mapa de Space! ¡Nos encontramos en el nuevo mapa! ¡Nos encontramos en el nuevo reto de los Power Rangers! ¡Y consiste en que entre los tres tenemos que ganar esta partida! ¡Vale! ¡Somos equipo de cuatro! ¡Con lo cual este hombre está aquí con nosotros! ¡Es el Power Ranger sin armadura! ¡Vale! ¡Porque es un becario! ¡Y todavía como está en plan becario! ¡Pues no le hemos comprado la armadura todavía! ¡Se está prendiendo! ¡No se sabe todavía la canción! ¡Claro! ¡Todavía está prendiendo el pobre! ¡Y ahí lo veis! ¡Está intentando conocer nuestra base! ¡Lo que sería nuestra super nave espacial! ¡Entonces somos el equipo verde! ¡¿Qué tenemos que hacer?! ¡Yo creo que deberíamos de ir al medio! ¡Ya full equipo! ¡Con cositas y con todo! ¡Y empezar ya a reventar un poquito las cabezas! ¡Vale! ¡Gracias Hippo! ¡Yo creo que simplemente con lo básico en plan! ¡Yo creo que hasta sin pico! ¡En plan espada! ¡Eh! ¡Los bloques y tal y cual! ¡Y poco más! Voy a hacerme ahora aquí un poquito de comida ¡Dos filetillos de pico! ¡Suficiente! ¡Vale! ¡Y ahora os equipáis vosotros en lo que yo hago puente! ¡Vale! Voy a poner esto por aquí ¡Y esto por aquí! ¡Esto por aquí! ¡Y esto por aquí! ¡Es muy importante también el tema del oro! ¿Por qué? Porque podemos mejorar nuestras máquinas de hierro tío poniéndole oro O sea es que ahora mismo nos hace falta equiparnos a los cuatro y como solo hay dos máquinas por así decirlo vamos a tratar un montón ¿sabes? en pillar bloques todos y todas esas cosas entonces pues no sé Sí Bueno a ver por aquí tenemos el generador de diamantes como no está roto ya hay gente en el medio o sea el equipo azul ya está en el medio eso es un peligro porque significa que van a estar pillando diamantes a mansalva entonces a ver equipo Power Ranger hay que ir haciendo puente ¿eh? A ver por aquí Voy haciendo ¿eh? Vale Yo voy a ir pillando un poquito más de Iron y pues vete tú a hacerte cosas yo pillo también más Iron y ya llegamos al medio ¿eh? Vale yo creo que con esto es suficiente para hacerme un pico y hacerme bloque Vale ya estoy disponible ¿eh? Vale Yo tengo también bloque me voy a hacer un pico también por si acaso ahí está el piquito ya hecho ahí está mi amigo Tío que nuestro becario está ahí arriba con el oro todavía o sea el tío no se ha movido ¡Becario! Se ha quedado dormido No, no me estoy allá Es que él quería ser el Power Ranger Violeta y le dijimos que ese colono que ya había unos rosas pero bueno que nos íbamos a confundir Iba a ser el Power Ranger con los carnes como las ceras tío Estoy abajo voy a entrar dentro de la cápsula a ver si hay alguien ¡Oh! ¿Quién será? ¡Oh! ¡Hay un Power Ranger! ¿Aquí fuera? ¿Aquí fuera hay gente? WTF ¿A dónde vas? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a por un equipo! ¡Venga! 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 ¡Plátano de oro! ¡Venga! ¡Go! ¡Go! ¡Power Rangers! Bueno, Hippo, usted va primero, que es el capitán ¡Cuidado! ¡Cuidado capitán! ¡Cuidado capitán! ¡Cuidado capitán! ¡Vale! ¡Muy buena! Ahora si Es que el capitán es el primero para suicidarse ¿no? ¡Vale! 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 Espérate, espérate, espérate más si no, 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 no subas ¡Vale! Ahí Pero dónde vais ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vamos a hacer esto, vamos a hacerla del puente ahora ¿eh? No, porque desde ahí te da, desde ahí te da ¿Cafeis los dos juguetes? ¡Desde ahí a no! ¡Venga! ¡Le rompemos! Y no distrae a los demás, yo rompo el huevo ¡Oh! ¡Por vosotros, te conozco os quiero! ¡Wee! 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 ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eh! ¡Hay uno aquí detrás! ¡Lo visto, lo visto! ¡No, no! ¡Aquí, aquí dentro! ¿Está adentro? ¡No, no! ¡Está adentro! ¡Eh! ¡Está aquí, está aquí! ¡Dónde está, dónde está! ¡Dónde está, dónde está! ¡A ver! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Hola, guapo! ¡Está mirando la pared! ¡Está en plan! ¡Si no miras no está! ¡Hipo, que le estás! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Hipo, que no le partas el pecho! ¡Pobrecito! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Él es fey! ¡Eh, que se revela! ¡Madre mía, hay que matarlo! ¡Pues, hola! ¡Equipo rojo finiquitado! Yo volvería al medio antes de que vayan a nuestra isla, tío Que capaz que nos rompen el huevo ahora, ¿sabes? ¡Venga! ¡Pago Ranger! ¡Volvemos al medio! ¡Misión completa! ¡Eh! ¡Aquí viene un azul! ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Hola, amigo! ¡Vámonos al medio! Yo creo que hasta sin diamantes, o sea, nos da igual O sea, nosotros vamos aquí a los hardcore Si no somos Power Ranger, ¿qué somos? ¿Power Ranger o huevones? ¿Respuesta? ¡Power Ranger! ¡Huevones, huevones! ¡Ale, vale! ¡Power Ranger! ¡Power Ranger! ¡Fuera de grupo! ¡Los amarillos! ¡Mira lo que han hecho! ¡Los amarillos no han llegado ni al medio! ¡Han ido directamente al sol! Es que en el sol Hay generadores de diamantes, nivel 3, creo ¿Y no se queman, tío? ¡Hola! ¡No! ¡Porque son especiales! ¡Oh! ¡No! ¡Lo he expliqueado! ¡No, tío! ¡Lo he expliqueado! ¡What the fuck! Vale, vale, cuidado, eh Cuidado con este hombre ¡Sube, sube, sube! ¡Empieza a subir! No tengo bloques, voy a tener que ir para atrás, eh Es que... No, 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 no te rayes, no te rayes ¿Tienes bloques tú? Vale, 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 vale Perfecto, continuemos, continuemos Ya está, ya está, ya está Si no subas más alto, no subas más alto Que la caída va a ser muy grande Vale, vale, vale No, pero hay que llegar hasta el final, en verdad Ya está, ya llegamos, ya llegamos aquí Vale, plátano, eh A ver, hay que matar ese hombre, eh Vale, 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 tranquilo, 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 tranquilo Vale, vale, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Ahí está, hasta luego Vale, sí, hay que repeler el huevo El huevo, el huevo, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre Ya, sí, cuido, sí, cuido Vale, bueno, 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 bueno Oh, lo he matado Estoy en corazón, estoy en corazón, cuidado, cuidado Esi, estoy en medio de corazón No lo puedo pegar, no lo puedo pegar, ahora Vale, vale, ahora Oh, qué buena, chaval Vale, Ipo está suicidado por el equipo Pero se ha quedado sin huevito O sea, que GG wellplay Vale, eh, tengo los bloques justos A ver, no, espérate ¿Qué pasa aquí? No, 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 espérate Voy a sacar los bloques aquí Que tengo iron, o sea, me acabo de dar cuenta Vale, pues solo queda el equipo amarillo Yo creo que vamos a tener que equiparnos Si esos hombres van a pillar las cosas de ahí arriba Vamos a tener aquí full iron todos, eh Me da a mí What the fuck, ¿y se acaba de caer ahí? Adiós Un amarillo se acaba de morir directamente Vale, Ipo Eh, yo me quedaría con las máquinas que hay en el medio Mejoraría todo Y a por los amarillos Que son tres, nada más, eh Lo veo bien Vale, vale, venga Vámonos, vámonos Vale, ese eres tú Uff Sí, soy yo, soy yo, soy yo Vale, vale Pues venga, soy yo Es verdad que primero que romper es el huevo Uff A lo mejor podemos ganarles hasta sin equiparnos, eh Mira, esa gente Esa gente ahora mismo está todavía arriba en el sur No han bajado No han bajado por nada, tío Ven, ven, ven Masi, Masi ¿Cómo va a Sinociana? ¿Qué dice? Mira su huevo Ah, que está tal cual Sí Vale, vale, vale Pues vamos a esperar Mira, ahí vienen, ahí vienen esos hombres, eh Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Hay que romper ese huevo Vamos su... Vale, con cuidado, eh Vamos a hacer diferentes tácticas A ver, ir a vosotras a distraer Y yo voy a por el huevo, ¿vale? Vale, cuidado Llego yo, eh, ahora llego yo Vamos, ahí voy Adiós, 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 adiós Vale, ahí está, perfecto Y sin huevo, muy bien, perfecto Adiós, adiós, venga, hasta luego Queda solo una persona, eh Vamos a buscarle, al que queda, eh Vamos a buscarle, vamos a trollearle Tiene que estar en el sol, segurísimo Nos está haciendo puente nuestra isla What the fuck No Miradlo, miradlo, ese es loco, playa Mira, 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 mira Morirar, morirar cae, ¿no? Que sí, que sí, que no tiene nada Pero bueno, podemos subir y trollearle Espérate, espérate Esto puede ser muy épico Power Rangers, vamos arriba, venga Vamos a ir a madura, como ven, eh Power Rangers versus malote No, aquí viene, aquí viene Hay que subir rápido antes de que venga Que si no nos puede tirar, eh Corran, corran, Power Rangers Dios mío ¿Por qué no nos dejamos en casa los propulsores? Es que no lo entiendo, tío Vale, tenéis bloques para subir Sí Sí Vale, vale Perfecto Aquí vamos, aquí vamos, aquí está Aquí está el malo Hola, señor malo Hola, señor malo ¿Tiene usted espada? No tiene nada, vale Nos quitamos la armadura Atento, atento Míralo, míralo Vamos a sacar una foto con él Hola Mira, mira Foto, foto ¡Qué violento eres, Link! Eh, eh, dale con la mano, dale con la mano Dios, Dios, Dios Hola, ¿qué tal? Eh, no me mates, no me mates No me mates, señor No, no ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que no, que no, que no Que era broma Nosotros te queremos Nosotros te queremos Mira, mira Atento, atento Voy a hacer la del suicida Pégalo un golpe, pégalo un golpe Y bueno, ahora hipo es un power tele De estos que se venden en las tiendas Como siempre tienes el canal de ellos en la descripción No me interesa ¿Qué noticia tienes de última hora, cacho loco? Los power rangers han conseguido combatir el mal en el espacio Han liberado la catástrofe en la humanidad La fe ha sido recordada por los humanos Vale, 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 señor power ranger Voy a cambiar de canal, ¿eh? No, no se lo puede pegar Así que bueno, como siempre Tienes un canal de hipo y así en la descripción Muchísimas gracias por haberme acompañado Espero que os haya gustado muchísimo este super vídeo Puedes dejar un super like Y los power rangers se despiden por hoy Ahora vamos a la cama Y mañana a trabajar Que hay muchos malotes que matar Hasta luego, te lo han venido Adiós Adiós Míralo, míralo Vamos a hacer una foto con él Hola Pero mira Foto, foto Que violento eres, Link Eh, eh Dale con la mano Dale con la mano Dios, Dios, Dios Hola ¿Qué tal? Jejeje ¿Qué tal? Jejeje Holocausto ¿Qué tal? Quedas En Que